Les damos la bienvenida a nuestras expositoras, la señora Mayerlyn Zambrano Rosas, contadora pública de la Universidad de Lima, socia de auditoría de Ernst & Young, Iguay, y a la señorita María Lucía Canales, contadora pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú, gerente de servicios de asesoría en contabilidad financiera. Nuestra universidad y concretamente nuestra carrera de contabilidad no puede estar ajena a los tiempos que vivimos, tiempos difíciles que implica enfrentar de manera diferente nuestro día a día, a partir de una nueva coyuntura económica y de cómo las empresas deben afrontar los nuevos retos financieros que se les presenta, así como llevar a cabo en este nuevo contexto sus operaciones. Vamos a, el protocolo a seguir es el siguiente. En primer lugar son las exposiciones de las expositoras en mención y posteriormente daremos, nos tomaré nota de preguntas de los asistentes que será al final de las exposiciones programadas. Antes de dar pase a la señora Mayerly Zambrano Rosas, presentaremos una sumilla de su trayectoria profesional. La señora Mayerly es contadora de la Universidad de Lima, MBA por la UQI AM Montreal y miembro del directorio de Women in Energy y Women in Mining, socia de auditoría en Iguay, Perú. Cuenta con casi 20 años de sólida experiencia en auditoría y consultoría, principalmente en la industria del sector minero energético en Perú y Chile. Nuestra siguiente expositora, la señorita María Lucía Canales, es gerente de servicio de asesoría en contabilidad financiera en Iguay, Perú. Es contadora pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estudió una especialización en normas internacionales e información financiera en la Universidad Pacífico y en finanzas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Cuenta con la certificación ENIF emitida por el Instituto de Contadores Públicos de Inglaterra y Gales. Cuenta con más de 10 años de experiencia brindando diversos servicios en las áreas de auditoría, consultoría, implementaciones de normas bajo diversos marcos normativos contables, NIF, SBS, USGAP, entre otras. Ha liderado proyectos de diagnóstico e implementación de las nuevas NIF 9, 15 y 16 y es habitual ponente en capacitaciones especializadas por industria, desarrollo de gobierno, políticas, procesos, controles para la presentación del reporte financiero. Bien, entonces, a continuación, damos pase a la señora Mayerlin Zambrano. Muchísimas gracias, Rafael. Muy buenas noches a todos los que se conectaron a este evento. Espero que se encuentren bien en casa. Gracias por la invitación a los representantes de la Universidad de Lima. Como siempre, es un gusto para mí participar en esta actualización profesional en mi querida Exalvamaterra. Recuerden que todos los participantes podrán enviar sus consultas por el chat de la plataforma y la responderemos al final del evento. Desde ya les pedimos disculpas de antemano por cualquier inconveniente de conexión que podamos tener. A veces suele pasar en esta nueva forma de trabajar en la nueva normalidad. Comenzamos. Antes de empezar con la charla de hoy, que es el COVID, cómo el COVID afecta el reporte financiero, me gustaría hacer una... que me acompañen participando en una encuesta en línea para conocer su opinión sobre tres temas relacionados con la situación actual y los reportes financieros. Así que, por favor, les pido que nos ayuden a participar en esta encuesta. Vamos a poner en la pantalla la dirección. Son tres preguntas que las pueden contestar en su celular y vamos a ver las respuestas a esta encuesta en vivo en la pantalla. María Lucía, ¿me puedes ayudar poniendo la dirección y el código que tienen que entrar? Sí, claro que sí, Mayerly. Buenas noches con todos. Por favor, ingresen en Google a Mentimeter y pongan, digiten el código en la parte superior de la pantalla, el código que está apareciendo ahorita en la pantalla, 26170. Y ahí seleccionen la opción que ustedes consideren a esta pregunta, con lo cual nosotros vamos a poder observar cuáles son las... la distribución de respuestas que obtenemos. Mayer, ¿me puedes confirmar si se puede... si se ve la pantalla? Sí, se ve muy bien, María Lucía, muchas gracias. Por favor, los que vayan ingresando, la dirección es www.mc.com y el código 26170. La primera pregunta es, ¿en cuánto tiempo cree que se recuperará la situación económica del país? Vamos viendo las respuestas. Tenemos como alternativas 6 meses, 12 meses. Vamos a augurar en esta situación actual 24 meses. Vamos a esperar un poquito más a ver qué dice el público, qué dicen los participantes. Tenemos 32 respuestas hasta el momento. Somos 82 personas en el evento, entonces vamos a esperar un momento para ver. No, como creo que en general, de las respuestas que vamos viendo, no se olviden, por favor, lo que están ingresando, entrar a la dirección www.mc.com y usar el código 26170 para ir llenando su respuesta. ¿Sí? ¿En cuánto tiempo cree que se recuperará la situación económica del país? Es la pregunta. Entonces, como respuesta, si den 3, en 6 meses, en 12 meses y en 24 meses. Siguen subiendo las respuestas. Vamos a esperar llegar a 50 y para pasar a la siguiente pregunta. Hasta ahora vamos en la mayoría de 25 personas piensan que es en 12 meses. Va cambiando. Ahorita nos estamos moviendo a 24 meses. ¿Ok? Creo que es bien claro que el público en general piensa que va a ser una situación de largo plazo y la respuesta va entre 12 a 24 meses, ¿no? Siendo la mayoría de ellos, 28 personas, de 54, es el 50% que contesta, más del 50% que contesta en 24 meses. Entonces, tenemos un reto grande en los siguientes meses. Creo que todos pensamos que esta situación va a ser de largo plazo. Justamente vamos a ver a través de la exposición de hoy qué pasos tenemos que seguir en el reporte financiero ante esta situación de largo plazo. ¿Pasamos a la siguiente pregunta? Sí. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuál considera usted que ha sido la industria más afectada? Tenemos ahí cinco alternativas. Minería, manufactura, telecomunicaciones, energía y petróleo y servicios financieros. Tenemos opción de múltiples respuestas. Pueden escoger más de una industria. Ahí vamos viendo cómo se van agrupando las bolitas indicando qué industrias son las más afectadas. De acuerdo a lo que ustedes, en su propio día viven y las compañías que trabajan. Vamos a ver qué piensan los asistentes para ver cuáles han sido las industrias más afectadas. Vamos viendo que manufactura es una de las que está bastante afectada. Por favor, a las personas que recién están ingresando para hacer esta encuesta en vivo e ingresar a www.mnti.com y con el código 26170, como está en la pantalla. Vemos que manufactura es una de las industrias bastante, la más afectada, según esta pregunta, la siguiente es minería y energía y petróleo. En el orden de respuesta podemos ver que el público piensa que la más afectada es manufactura, seguida por minería, energía y petróleo, servicios financieros y telecomunicación. En general, lo que podemos observar de estas respuestas es que realmente todas las industrias, de las cinco que pusimos de ejemplo, están afectadas. Las de mayor medida, es cierto, la industria del sector minoenergético está bastante afectada. El petróleo, por los precios más bajos que llegaron en abril, el famoso 14 de abril, de este año a precio de 20 horas y barril, y la minería también está afectada por toda la industria, por la paraquíobo, ¿no? Y todo el sector manufacturero. Ok, entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta, y última pregunta. Oye, se está moviendo un poco, pero ya, la paso. Sí, casi no, en minería igualó un poco a lo que es manufactura en general. La tercera y última pregunta es, ¿qué partidas del reporte financiero considera que serán las más afectadas? A ellos nos gustaría saber su respuesta, ¿no? Tenemos una situación de largo plazo, que la economía va a impactar los reportes financieros de 12 a 24 meses. Las industrias de manufactura, minería y petróleo, las más afectadas en la industria. ¿Y a qué cuentas del reporte financiero afectarán? Vamos a ver, vamos a compartir aquí en la pantalla el resumen de la opinión de todos ustedes. Entonces, vamos viendo que estamos moviendo este país, en el cual hoy día vemos cuentas por cobrar, 30%. Las inversiones, la volatilidad, hace que las inversiones se afecten al 17%. Efectivo y equivalente efectivo, 17%. Son las tres que son, de acuerdo a su opinión, serían las más afectadas. Vamos a seguir esperando las respuestas de los demás. No se olviden los que están entrando, por favor, recién entrar a la página www.mnt.com y usar el código que está en la pantalla, 2670, para hacer sus preguntas. Pueden responder, puede escoger más de una partida del estado financiero para poder responder. Entonces, ha ido aumentando inversiones, cuentas por cobrar, menor liquidez en el mercado, obviamente las cuentas por cobrar se vuelven irrecuperables, y efectivo y equivalente efectivo. Hoy día la caja es lo primordial de las compañías, poder mantener la caja. Creo que hay bastante consenso en la respuesta, cuentas por cobrar, inversiones y efectivo y equivalente efectivo son las partidas más afectadas de los todos financieros. Y por otro lado, algún impacto van a tener, obligaciones financieras, cumplir con los pagos al sistema financiero, y en menor medida, con un 2 o 3% activo fijo intangible, opinan, y ventarios con un 12%. Ahora, vamos a revisar justamente esta respuesta de activo fijo con un 2%, vamos a revisarla hoy, porque es uno de los números que quedan muy afectados en los todos financieros. En la presentación vamos a hablar un poco de esto para aclarar por qué es un número también afectado en esta situación. Muchas gracias por participar en la encuesta. Vamos a continuar con la exposición. Mayer, ¿me puedes confirmar? Sí, ¿me puedes confirmar si ya se ve la presentación? Todavía no. Ahora sí. Gracias, Mayer Lucía. Ya, perfecto. Comenzamos con la presentación. Quería mostrarle aquí en estas láminas algunos aspectos importantes respecto a la situación en la coyuntura actual de la economía, cómo la parte macroeconómica actual va a impactar en los reportes financieros, que es el tema que vamos a tratar hoy, ¿no? Como verán en esta lámina, en el 2020 se registraría la caída del PBI más grande en los últimos 100 años en el Perú, ¿no? Son cifras alarmantes, estamos navegando en mucha incertidumbre y esto hace justamente que muchos rubros de reportes financieros se vean afectados. Es una situación sin precedentes, ¿no? Porque a mí me sorprendió realmente decir, no sabía que era en los últimos 100 años en Perú. O sea, es una crisis muy... Este año 2020 nunca lo olvidaremos. Entonces, es momento para reinventarnos y para tomar medidas desde ya en los reportes financieros. Al igual que vimos la caída del PBI, también les quería mostrar aquí cómo han fluctuado en estos... en estos más de 120 días hoy que vivimos en este momento de esta pandemia. Como pueden ver, el precio del cobre se desplomó en marzo, empezó a recuperarse en mayo, hoy día en junio, en julio, estamos a unos precios... Ya hemos recuperado los niveles del fin del año, para nuestra industria de minería. Y a la derecha pueden ver el PBI de algunas economías comparado con comparativamente 2019 y 2020, como en general todos los países han retrocedido, ¿no? China, 1.2. Estados Unidos, menos 5.2. China, 6.1 en 1.2. Estados Unidos también, a menos 5.9. Este es el mundo en general, con esta estadística, a menos 3%. Entonces, tenemos impactos internos y impactos globales sobre esta situación sin precedentes actualmente. ¿Y por qué les quería comentar un poco de toda esta situación? Porque todo lo que hemos visto respecto a los indicadores macroeconómicos que son muy sensibles para un país como nuestro en vías de desarrollo, nos van a afectar en el reporte financiero. Nosotros, esta situación que hemos vivido, nadie la visualizó o pronosticó que podía pasar. Es como cuando vamos, te voy a poner un ejemplo tonto, pero es cuando nosotros estamos manejando y alguna vez nos pasa que nos chocan y decimos, oye, pero no lo vi. Entonces, el famoso punto ciego, ¿no? Es algo como que, oye, pero siempre hay un punto en el cual no vemos. Esto es algo así, lo que pasó con el COVID y con esta pandemia. Nadie, en ningún estado financiero del mundo, incorporó ninguna revelación, ningún ajuste relacionado al COVID en el reporte del 31 de diciembre de 2019. Situación muy diferente que se va a dar para el 2020, en el cual justamente tenemos que hacer muchas revelaciones y muchas evaluaciones. Como pueden ver en esta lámina, hay una línea del tiempo del año 2020 en el cual comenzamos con el reporte anual a la izquierda el 31 de diciembre de 2019, cuando cerramos los todos financieros y todo comenzó el 31 de marzo. Entonces, ¿qué sucede? A lo largo de todo este año estamos recién conociendo los impactos que han habido en los primeros trimestres del año, marzo y junio, que son los reportes trimestrales, sobre todo en las compañías que reportan a la bolsa. Ya se están empezando a incorporar ciertos ajustes o ciertas revelaciones importantes relacionadas con esta situación, pero todavía detenemos un horizonte hasta el fin del año para seguir evaluando lo que está sucediendo y ver qué impactos vamos a tener. Entonces, son tiempos de incertidumbre en los cuales estamos cada día visualizando más lo que vamos a tener que registrar en los estados financieros. seguimos en la siguiente lámina. Entonces, nosotros queremos hablar con María Lucía, hemos resumido los cinco retos financieros que tenemos para los estados financieros los más importantes de los que vamos a hablarles ahora. El primero es, como pueden ver en la lámina, empresa en marcha y liquidez. El segundo, modificaciones de contratos de deuda. El tercero, incertidumbre y valios razonables. El cuarto, arrendamientos. Y cinco, evaluación del deterioro de activos de larga duración. Hay mucho más riesgos, pero vamos a focalizarnos en estos cinco que son los más importantes y que son tareas justamente de todas las tareas de reporte financiero y del directorio y la gerencia de ya atacarlos desde ahora para poder ver los efectos en divulgaciones y en revelaciones. El primero, Empresa en Marcha y Liquidez. Les doy la palabra a María Lucía que nos va a ayudar con, va a explicarnos sobre este tema. Perfecto, muchísimas gracias, María. Ahora vamos a pasar el slide. Ahí está. Empresa en Marcha y Liquidez. A ver. ¿Qué sucede? Sabemos que los estados financieros se presentan bajo el, mejor dicho, tienes que que la gerencia debe hacer una nota explícita donde revele si los estados financieros se están presentando bajo el principio de Empresa en Marcha, ¿sí? Se están revelando bajo este principio. ¿Y qué significa esto? De dar una declaración de que la gerencia o la compañía tiene suficientes actividades, contratos, planes a futuro de tal manera que no vulnere el principio de Empresa en Marcha y que tiene la capacidad de continuar con este principio. Esta evaluación se tiene que hacer con un mínimo o esta declaración se hace con un mínimo de 12 meses. Es decir, a la fecha de emisión del estado financiero tu declaración involucra los siguientes 12 meses como mínimo, ¿sí? Como mínimo. Ahora, ¿qué sucede? Esta revelación lo que hace es de alguna manera revelar dos principales. La intención y diríamos que si es que la gerencia ya no tiene alguna otra alternativa. Entonces, bajo condiciones normales hasta el año pasado que como dice Mayerling esa situación no no se no era prevista nadie se imaginó que podíamos llegar a este nivel de estantamiento mundial y global entonces las compañías venían emitiendo esos financieros naturalmente bajo el principio de empresa en marcha y probablemente la gran mayoría no hacía una documentación una evaluación o un un memorándum interno para evaluar si es que cumplía o no ese principio. ¿Sí? Porque se asume o se asumía que el curso normal del negocio era continuar la compañía no muchas compañías no tenían ni pensado entrar en una situación de liquidez hoy día esa situación es súper distinta y lo podemos ver en el día a día con algunas empresas que van emitiendo en los noticieros lo vemos en los noticieros lo vemos en internet cuando dicen no sé la empresa de transportes está próxima a entrar en liquidación la empresa de de no sé de manufactura está próxima a entrar en liquidación las aerolíneas que se están empezando a aclarar en paso previo a la liquidación entonces ¿qué sucede acá? lo que tenemos que evaluar es si esa ausencia de ingresos la disminución de la demanda los cierres del negocio y la interrupción de la cadena de suministros está generando que la compañía entre en una incertidumbre tal que no pueda decir está bien este año cumplo con el principio de empresa marcha ¿sí? y nos podríamos tener en mente los siguientes ejemplos ¿no? primero los hoteles ¿qué va a pasar con los hoteles? ases de turismo por ahí las empresas de las peluquerías tenemos por ejemplo los casinos las empresas de de diversión de bicotecas restaurantes esta situación es una situación global que está abarcando muchísimos negocios y son unos cuantos negocios los que por el contrario han de repente se han beneficiado de esta situación empecemos digamos por los deliveries o digamos el comercio por internet ¿no? entonces si vemos esa diferencia vamos a naturalmente desconfiar de todas estas empresas que tienen 3, 4, 5, 6 meses cerrados o el estado por temas legales ya les bloqueó la apertura al público hasta diciembre o a las empresas de turismo ¿no? o sea ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar con esto? entonces es muy importante que este año las empresas evalúen o elaboren internamente un memorándum de análisis donde digan ¿qué va a pasar con el flujo? o sea primero ¿tengo liquidez? ¿no tengo liquidez? que ese es uno de los puntos que digamos que gatilla esta duda respecto a la empresa en marcha ¿no? y si la compañía no tiene liquidez ¿qué va a hacer? ¿va a prestarse dinero de los accionistas? ¿accionistas están en la capacidad de poner plata en la empresa o voy a recurrir a una entidad financiera? ok ¿qué va a pasar con los que ya tenía antes? ¿qué va a pasar con mi posición? ¿con mis obligaciones? ¿con mis compromisos? ¿qué va a pasar con esos covenant que yo ya venía cumpliendo o tenía esas restricciones de covenant hay compañías que tienen restricciones y no podían acceder a mayor préstamo entonces es necesario que la compañía evalúe todas estas aristas para definirse finalmente ¿cuáles son sus planes? ¿qué va a pasar? ¿qué va a hacer? ¿cuáles son? si se tiene contratos vigentes si es que los clientes están cancelando los contratos o porque no puede operar naturalmente por la situación ¿cuáles son los planes de la gerencia para poder sobrellevar este problema? es necesario que la gerencia haga esa evaluación y no solo la va a internamente la va a tener que poner en sus estados financieros y ya desde los estados financieros interinos ya lo están representando ya lo tienen que presentar en su información en el reporte financiero y naturalmente con una mayor rigurosidad para el estado financiero a diciembre y bien eso es por el lado del precio en marcha el siguiente punto le voy a hacer la palabra a Mayerlin gracias Malú siguiendo con el segundo reto reto importante que tenemos de cara al reporte financiero voy a tocar el tema de modificaciones de deuda ¿cuál es el contexto de las modificaciones de deuda? las empresas se han visto totalmente afectadas y enfrentan problemas de liquidez por lo tanto han volteado al sistema financiero y solicitan modificaciones de deuda o dispensas en el caso de tener incumplimientos de recuerdos financieros muchos seguramente de ustedes han también solicitado los préstamos de reactiva por el bajo costo financiero que tenemos y han renegociado algunos contratos como dijimos entonces ¿qué cosas o qué preguntas clave tenemos que hacernos cuando tenemos que analizar el reporte financiero respecto a estas modificaciones de deuda? como podemos verlo en la lámina como pregunta número uno ¿se han modificado las tasas de interés y los plazos sustancialmente? si se han suspendido los pagos o es solamente una forma temporal si estas modificaciones representan mejores condiciones en las tasas de interés diferentes a las que ya tenía pactadas y finalmente si se ha evaluado si estos impactos tienen impacto si ya se evaluó si impactan los resultados de la empresa ¿no? ¿por qué? porque en general todas las modificaciones de contratos van a generar efectos en los reportes financieros bajo IFRS 9 hay que ver si hay cambios y que eran ajustes o no ¿y cuál es el impacto? porque todo lo que no esté a tasa de mercado hay que evaluar y ver los impactos por ejemplo en el caso de reactiva la tasa general de mercado es aproximadamente 1% en tomas comisiones que es una tasa mucho más baja que el sistema financiero entonces si yo tomé un préstamo de reactiva tengo que registrar igual préstamo a una tasa de mercado que debo ejercer juicio en seleccionar la tasa de mercado aplicable a un préstamo de civiles condiciones y por más que yo pague 1% de interés en el ejemplo yo tengo que registrar los intereses a valor razonable entonces esto va a generar un impacto y está generando un impacto en los estados financieros diferencialmente la tasa de mercado y la tasa del préstamo original va a generar en este caso un subsidio del gobierno es como lo interpretan las normas contables y por lo tanto un ingreso en los estados financieros ¿qué más tenemos que ver? tenemos que ver si los contratos cambiados con el sistema financiero son cambios sustantivos ¿y cómo se termina si hay un cambio sustantivo? hay que ver si la diferencia entre los flujos del préstamo original y el préstamo nuevo es superior al 10% y si es así el instrumento se da de baja si no es así el instrumento se mantiene entonces hay una serie de factores cuantitativos y cuantitativos que hay que mirar en esta evaluación en corto si no cumplen los parámetros significa que el antiguo pasivo se castiga y surge un nuevo pasivo en el caso de haber tenido costos de transacción vinculados a la deuda que ustedes mantenían en los estados financieros se deben generar resultados entonces hay que tener como verán hay una serie de condiciones que hay que tener hay un impacto muy importante respecto a los resguardos financieros o covenants en general y en esto si la norma contable es muy estricta si yo no cumplo con un resguardo financiero o un ratio de endeudamiento o un ratio de liquidez que yo hubiera pactado en mi contrato de financiamiento si o si tengo que registrar toda la deuda a corto plazo por más que el banco no me lo ejecute y en teoría y usualmente no pasa pero en esto es muy estricto como dije las normas se registra todo el pasivo a corto plazo porque yo tengo que estar en la capacidad de demostrar que puedo cumplir con los resguardos financieros en los siguientes 12 meses inclusive el 31 de diciembre de 2020 entonces es importante también que en estos temas de resguardos financieros y de negociaciones de contrato también mi consejo es que analicen los impactos de estas situaciones en el EBITDA que muchas veces es uno de los componentes para terminar los resguardos financieros para ver cuando renegocien sus préstamos y sus jóvenes que no se vea impactado por todos los efectos que genera el corto entonces hay un punto bien importante en todo lo que es este valor de mercado justamente también es en toda la que manejamos cómo establecer un adecuado valor de mercado entonces por eso es bien importante el involucramiento de la gerencia en estas situaciones y la argumentación extensiva del juicio involucrado para terminar estos valores razonables el riesgo que va a tocar Malú es relacionado a incertidumbre y valores razonables justamente sí a ver tenemos una norma que es la NIF 13 la que rige toda la nos determina todos los criterios que debemos cumplir o evaluar cuando hablamos de valor razonable pero más allá de eso el concepto de valor razonable no sólo está involucrado en una partida o en una transacción o en un tratamiento contable no en realidad lo vemos en diversas normas y en diversas partidas del estado financiero la NIF 9 nos pide que los pasivos evaluemos los pasivos a valor razonable hay la norma NIF 40 por ejemplo de propiedades de inversión cuando hablamos de activos biológicos cuando hablamos de ciertos de ciertas inversiones cuando hablamos y eso lo vamos a ver más adelante también de deterioro no hay que evaluar cuál es el valor razonable del activo subyacente de la UGE o de la inversión si estamos hablando de un goodwill entonces con esto quiero decir que el valor razonable es una una un criterio que nos da la norma no sólo para medir una transacción sino diversos es como que se abre un árbol en el estado financiero y cómo nos va a afectar ahora la situación de la pandemia en la medición de valor razonable la incertidumbre por la que estamos pasando nuevamente lo menciono genera volatilidad en el mercado volatilidad que podemos predecir bueno probablemente hoy día tengamos un poco un poquito más de información de hace dos o tres meses estamos parados hace dos o tres meses era difícil era difícil era una situación nueva no históricamente e incluso en nuestras reuniones muchas veces sale la duda oye cómo lo medimos ahora porque nos preguntan no tengo información comparable esta es una situación por la que no ha pasado antes entonces ¿qué tenemos que hacer? ¿y qué nos pide la NIF 13? primero la NIF 13 nos da tres niveles para la evaluación del valor razonable ¿sí? de datos más observables a menos observables tenemos un nivel 1 que son los mercados activos bueno claramente ¿qué va a pasar? a ver evaluamos de repente el valor del activo o el importe por el cual queremos intercambiar un pasivo pero lo podemos evaluar tranquilamente y fácilmente en el mercado ¿sí? porque estamos hablando de valores establecidos de valores formales y esa es la mejor evidencia después tenemos un siguiente nivel que son los precios de transacciones recientes digo ok hoy día no tengo información pero ¿qué pasó la última vez que realicé una transacción parecida? voy a ver si es que hay un precio de transacción más reciente y si es que este provee la mejor evidencia del valor razonable y el tercer nivel es aquel es cuando ya es algo más ambiguo es un poco es un poco más abierto y se tiene que usar técnicas de valoración y es acá donde empieza un poco más el desafío porque estas técnicas de valoración es en base a metodologías es en base a modelos donde se se involucran muchos supuestos entonces para las compañías que estén en este ambiente en el nivel 3 de los valores razonables van a tener que hacer una metodología específica y nueva bajo efectos COVID en el caso 1 de repente no va a tener mayor desafío porque bueno van a ver cuál es el precio del mercado qué nos dicen los indicadores los competidores en el nivel 2 tenemos las transacciones recientes creo que ahí no nos va a poder ayudar mucho porque en transacciones recientes no tenemos mucha información pero cuando estamos en el nivel 3 esas técnicas de valoración sensibles más sensibles no solo para la evaluación de la compañía sino para el auditor cuando la revise porque a ver la gerencia puede emitir un juicio pero esos juicios hay que reucesarlos de tal manera que sean menos cuestionables ahí viene el problema cuando usamos supuestos de supuestos es cuando viene el auditor y pone una revisión más exhaustiva y a las finales ese juicio de la gerencia se puede ir debilitando ok esa es la idea del valor razonable y como siguiente punto tenemos los arrendamientos a ver en el tema de los arrendamientos les comento esa norma la NIF 16 inició el año pasado entró en vigencia el año pasado y también fue un boom mundial imaginemos las empresas retail globales mundiales que tienen sucursales alrededor de todo el mundo los grandes almacenes entidades financieras clínicas que también alquilan espacios para poner la clínica en sí entonces fue un boom pasar de un gasto que se reconocía por los arrendamientos operativos en el estado directamente a un a reeducarnos y cambiarnos a visión a esto lo tenemos que activar tenemos que calcular los flujos y bueno y la NIF 16 nos traía también criterios para evaluar las modificaciones de los contratos ¿por qué? porque podríamos tener contratos que primero contratos que selan contratos que modifican la renta que modifican el alcance y no la renta y en cada caso nos ponía ciertos criterios para evaluar si es que esas modificaciones eran simplemente modificaciones de balance afectaban los resultados que tenía que hacer operativamente tengo que remedir mi pasivo tengo que ajustar la tasa de interés o que reestructurar mi cronograma de valor cuál es la diferencia entre activo y nuevamente ajusto solo entre activo y pasivo o ajusto en el estar resultados pero ¿qué pasó? en mayo el IASB emitió una una enmienda por efectos COVID ¿por qué? porque nuevamente la situación era es global y es mundial entonces cuando hace esto a nivel mundial para todas las compañías que reconocieron impactos millonarios en el balance surgió una nueva interrogante ¿qué pasa? que muchas empresas están ofreciendo concesiones de renta ¿sí? entonces esas concesiones de renta pueden ser de distintas pueden ser miradas de distintas maneras uno ok que el arrendador perdone las rentas los tres o seis meses ¿no? iniciando en marzo o no sé hasta septiembre hasta junio otra era no que condone las rentas mejor dicho que condone solo el flujo tres meses y los y lo que deja de pagar en tres meses bueno el arrendatario lo tendrá que pagar en los próximos tres o seis meses y otros en los que efectivamente te dejas de condonar en el tiempo de repente al 50% y 50% lo prorractiva en el tiempo del contrato y otros en los que te alargaban el periodo del contrato y bueno casuísticas más casuísticas menos la situación es que que nos dice la enmienda la enmienda nos da una solución práctica para que no no tengamos que irnos a la NIF 16 y evaluar lo que les comenté inicialmente reprogramación de pagos cambio de tasa de interés ajusto activo ajusto pasivo si no nos dijeron oye es que cumple ciertos requisitos que son tres requisitos puede reconocer el efecto directamente en el resultado ¿sí? entonces acá sí es importante primero formalizar esos cambios que se tengan los contratos si es que tengo una adenda o si es que el arrendador me está perdonando las rentas me está alargando las rentas esto es formalizarlo porque no nos ayuda mucho que apliquemos la enmienda pero no lo tenemos formalizado de repente no sé si es que no llega a ser una adenda en sí puede ser vía correo pero sí es importante tener esa documentación evaluar que se cumplan los requisitos de la enmienda para finalmente reconocer el resultado en el ejercicio ¿sí? en el estado de resultados del ejercicio también eso es optativo porque también nosotros podríamos optar si es que la compañía lo prefiere optar por no irse a la solución práctica y sí hacer esa evaluación ¿ok? pero la gran mayoría de compañías están optando por esa solución práctica dado la operatividad que genera y con eso vamos al siguiente punto y los dejo con Mayerly gracias María Lucía siguiendo con el último punto y el quinto reto financiero que es evaluación del deterioro de activos de larga duración ¿sí? como al comienzo estuvimos hicimos la encuesta en vivo la pregunta era ¿qué rubros del reporte financiero se verán afectados con COVID? y uno de los que respondió el público en general como con impacto más bajo fue justamente el activo fijo entonces yo quería comentarles que realmente este es uno de los rubros también grandemente impactados justamente en esta situación ¿por qué? porque son activos de larga duración ¿cuáles son estos activos de largo plazo? son los activos fijos y los intangibles dentro de los intangibles tenemos concesiones y patentes y si la compañía hizo alguna adquisición reciente probablemente tenga un fondo de comercio o un goodwill entonces si hoy por hoy es muy difícil poder concluir con la situación actual y la incertidumbre que estamos viviendo que no tengamos efectos de deterioro de los activos de larga duración entonces tenemos que evaluarlo en base a una serie de escenarios de probabilidades bajo las condiciones actuales de mercado seguramente haciendo siguiendo digamos todos los requerimientos de la NIC 36 respecto a los indicadores de deterioro ya tener una compañía un negocio detenido por varios meses tener pérdidas operativas en estos primeros en estos en estos en estos 30 de junio probablemente nos lleve a dar un a concluir que si tendríamos indicios de deterioro y por lo por lo tanto tendríamos que hacer un test de deterioro ¿no? Entonces y como dice la lámina ¿no? hay preguntas claves que tenemos que hacernos si existe una caída severa en el precio de las opciones de la empresa el valor del patrimonio es mayor la capitalización bursátil si las tasas de mercado se han incrementado y afectando la tasa de descuento utilizada para estimar el valor recuperable y si el activo evaluado está parado o detenido no se utiliza o si se va no se utiliza o existen planes para su venta ¿no? Entonces hay una serie de preguntas y en general van a muchos de los casos van a concluir que hay deterioro y como vimos al comienzo en la encuesta en línea empresas como la minería petróleo manufactura que son una de las más impactadas probablemente van a tener que hacer su prueba de deterioro recuerdan que hace como 10 años la industria minera cuando los precios bajaron a unos niveles muy bajos y se llamó el ciclo no virtuoso de la industria del sector minero energético se registraron muchos impermeos muchos deterioros en todas las compañías mineras en el mundo a lo largo del tiempo fue pasando estos años los precios se fueron recuperando por la mejor situación macroeconómica y estos deterioros se han ido revirtiendo en el tiempo porque algo que sí me es importante comentar es que los deterioros no son permanentes sino se evalúan cada año y se van estornando lo que sí no es el caso del fondo de comercio Woodwell cuando yo adquirí una compañía y registré este activo en mis todos financieros si yo tengo que evaluarlo anualmente por deterioro y en caso de COVID seguramente obviamente lo que adquirí antes hoy no vale lo mismo por todo lo que como dice la lámina no cambiaron los precios de las acciones la cotización de la capital cambió el múltiple evita con el que lo compré en ese momento ya no es el mismo porque el evita se deterioró etcétera entonces en este caso sí este fondo de comercio se resulta en resultados se castiga y nunca más se vuelve a activar entonces ¿qué debemos hacer? debemos proyectar distintos escenarios previsibles considerando las medidas adoptadas por el gobierno de los negocios tenemos es claro que cualquier escenario de crisis debe afectar a las proyecciones de flujos futuros y a la tasa de descuento las tasas de mercado se han incrementado y esto afecta a la tasa de descuento utilizada para estimar el valor recuperable de la comparación del valor basado en flujos con el valor en libre surge justamente la provisión por deterioro ¿no? ¿cuándo es el momento de medirlo? mi consejo es medirlo antes del fin del año ya inclusive en los todos financieros a septiembre deberíamos incluir un mes estimado el ASMB publicó una nueva para las compañías reguladas que debe ser una de las mejores prácticas que deben aplicar ustedes en sus compañías que es justamente ya evaluar los efectos del deterioro en los todos financieros a junio y en caso excepcional llevarlos a septiembre entonces ese es un tema de alto impacto muy significativo por los montos del valor del activo de largo plazo debido a que el flujo el valor del flujo de la compañía ha sido impactado ¿qué son los riesgos que queríamos compartir con ustedes que habíamos diseñado que son los más que consideramos con María Lucía son los más importantes? A seguido nos gustaría tener algunas preguntas de ustedes para poder en estos últimos 15 minutos responder a las preguntas que ustedes nos quieran hacer ¿qué es lo que nos ayuda a las preguntas? Muchas gracias Mayerlin y María Lucía vamos a pasar a estamos a la espera de algunas preguntas aprovecho para formular unas preguntas Mayerlin y María Lucía y agradecerles desde ya la presentación muy muy ilustrativa me preocupa lo siguiente ¿cómo se tratan los costos del COVID en los estados financieros? Sí es una pregunta muy usual estamos en estos tiempos de COVID ¿no? Sí claro yo 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 empiezo a responder y María Lucía por favor agrega todo lo que pueda hacer a la respuesta sí en general tenemos muchos costos hoy día diferentes a lo que teníamos antes tenemos todas las compañías están gastando mucho hoy día en seguridad en todas las pruebas de los test en en la nueva forma de trabajar inclusive las jornadas hoy día por ejemplo la industria minera y petrolera ya no son jornadas pues una semana de trabajo una semana de descanso sino trabajan cinco semanas seguidas y descansan una entonces hace que digamos que la forma de trabajar inclusive en estas áreas remotas haya tenido que cambiar hay muchos costos que se van incurriendo en esto además también obviamente las compañías de la industria productiva por ejemplo hoy día gastan mucho más inclusive en las importaciones en adquirir los materiales que necesitan entonces ha habido una serie de cambios en la estructura de costos súper importantes ¿no? entonces aquí ha habido un debate bien arduo a nivel digamos de los gurús o de las personas que conocen mucho la contabilidad en la cual pensarían que esto no debería de ese resultado porque son costos ya son costos inusuales son costos no recurrentes porque son costos que no se pensaba tener entonces en general en la medida que finalmente va a ser un caso a caso de evaluación pero en la medida que estos costos sean costos de la nueva normalidad ¿no? costos de la forma de trabajar hoy deberían ser costos que deberían necesitar ser resultados ¿no? sin embargo hay que revisar cada caso ¿no? cada industria porque por otro lado también hay el debate de que estos costos son costos termina el COVID ¿ya? con la buena noticia que vimos esta semana que ya llega la vacuna pronto estamos muy optimistas ¿no? entonces este que es el laboratorio de AstraZeneca ya tiene ya la vacuna casi lista entonces probablemente el próximo año 21-21 no tengamos estos costos entonces sí serían costos no recurrentes entonces por eso yo le decía al comienzo de la exposición ¿no? hay una serie todavía de cosas que vamos a ir respondiendo en el camino ¿no? hasta el fin del año ¿qué va pasando? ¿cuánto va a durar esto realmente? ¿no? ¿estos costos son recurrentes o no recurrentes? ¿esa famosa nueva normalidad desaparece o no? entonces hay que ver cada caso Correcto muchas gracias Mayerly tenemos una pregunta de Javier ¿qué estrategias recomiendan a las empresas para ayudarlas a superar el reto de la continuidad del negocio? Bien María Lucía te gustaría contestar ¿tú? Sí, claro ya No, no tú dale, dale Sí, sí está bien a ver es un poco desafiante esa pregunta ¿sí? pero en realidad ¿qué documentación yo sugeriría que tenga a la mano una gerencia? Primero es si es que cuenta con suficiente efectivo ¿ok? Podríamos pensar que hay muchas compañías que ya sabemos de que no cuentan con suficiente efectivo y ahí es un siguiente paso de líneas de crédito ¿tienen líneas de crédito en los bancos que no han utilizado tienen facilidades de préstamo para satisfacer las necesidades de corto plazo porque el tema básicamente es liquidez ¿ok? Si por ahí la respuesta es no ya tendríamos que ir evaluando cuáles serían los siguientes pasos ¿no? O sea ¿qué acciones necesita tomar la gerencia para permitir que la compañía genere los suficientes flujos de efectivo y puedan cumplir con sus obligaciones? Obligaciones con de repente con accionistas con bancos con los trabajadores y luego evaluar si es que tiene una necesidad de reestructurar la organización ¿no? Reestructurar las operaciones reestructurar las obligaciones los préstamos obtenidos en los periodos anteriores cómo redistribuye ese costo operativo ¿no? Eso es lo que yo pensaría ver si es que la compañía necesita buscar un apoyo financiero de repente los accionistas aplicar a programas gubernamentales bueno que tenemos dos claros ejemplos en país ¿no? Que es el programa reactiva y luego los subsidios que se ofrecen para aquellos salarios menores a 2.400 soles si mal no recuerdo ¿no? Pero eso sería el consejo que yo daría para hacer esa evaluación esa documentación ¿ok? Y ver si en base a eso ya podría tener ese check en el frente de la empresa en marcha porque el tema es bueno la liquidez lo vuelvo a repetir evaluar cómo genera esa liquidez o cómo cubre esa falta de liquidez ¿no? O sea con terceros externos como los bancos o sea con los accionistas evaluar cuáles son sus obligaciones pues de corto plazo si es que tengo si es que tengo préstamos a mis trabajadores si es que los si es que soy en suspensión perfecta ¿no? Esos son los puntos que yo tomaría en cuenta para la evaluación no sé si respondí a tu pregunta o si es que tienes alguna duda adicional nos lo puedes comentar Rafael si es que no tienes más preguntas podemos o si es que ese tema queda claro de repente podemos pasar a otra pregunta sí 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 no estaba con el audio decía vamos a esperar la réplica en todo caso hay una muy buena pregunta de José Eduardo Chávez nos pregunta aquí si la tasa de interés de reactiva podría considerarse como un nuevo valor de mercado por haberse pactado y negociado una especie de valor de mercado dada la coyuntura sí respecto a esta pregunta como les comenté un poco en la explicación sí, no o sea la norma con la contabilidad en esto en el cual todos los préstamos tienen que estar registrados al valor razonable ¿no? de acuerdo a la IFRC 9 claro yo podría pensar oye pero si ya hoy día reactiva todo el mundo tienes el valor de mercado de hoy no entonces la norma presume que eso es una porque digamos el valor de mercado es algo que es el precio justo por una transacción en este caso yo tomé un préstamo de reactiva con 5% realmente su valor debería ser entre 5 y 6% la tasa entonces justamente se enmarca dentro del pronunciamiento de la NIC 20 que se llama subvenciones del gobierno y justamente y claramente hay un ejemplo ahí en el cual en este caso de situaciones que el gobierno asume costos muy bajos por temas como este entonces este diferencial entre el 1 y el 4 se tiene que registrar en los estados financieros y este es un ingreso ¿no? tener un ingreso porque obviamente yo voy a pagar 1 y registro un interés al 5% entonces ese 4% de diferencia va a generar un ingreso porque es una subvención que me da el estado entonces no podría registrar el 1% espero haber respondido la pregunta creo que hay algunas preguntas más Rafael aquí en el chat sí sí Mayerlin tenemos una pregunta de Catius sobre los costos que se convertirán en recurrentes cuáles sí se convierten recurrentes y cuáles no evaluar las obligaciones y qué página institucional es la que informe eficientemente sobre los cambios que va dando el gobierno sobre este tema María Lucia ¿te gustaría poder contestar esta pregunta? sí claro que sí Catius Catius en realidad no hay una respuesta exacta el tema sería evaluar primero de qué sector estamos hablando si son digamos prácticas que se van a implementar de ahora en adelante o solo por los seis meses solo por los diez meses y eso es lo que va a marcar la pauta para lo recurrente y no ¿ok? por ejemplo tenemos una empresa que presta servicios de mantenimiento a sus clientes a imaginemos unas plantas y de ahora en adelante necesitan no solo los mamelucos para trabajar junto con las botas sino también el alcohol necesitan también las mascarillas guantes entonces bueno me queda claro que el hoy por hoy esa situación es muy recurrente porque esa situación se ha dado por efecto la pandemia pero ¿qué va a pasar si es que se va a quedar como una medida de seguridad de ahora en adelante? y probablemente la compañía como mencionó Mayer en algún momento la compañía hoy día no lo tenga claro lo pueden haber pueden haber negociado el contrato incluir ciertos ciertos implementos adicionales en el tema formal en el contrato bajo una adenda pero de repente llega el próximo año no llegó todavía la vacuna o a pesar de que la vacuna llegó el cliente pues prefiere mantener esas prácticas entonces estaremos hablando de que algo no recurrente ya se va a volver parte del negocio las minas a ver las minas los campamentos mineros en los espacios o habitaciones o cuartos de repente antes seríamos tres o cuatro camas bajo estas situaciones vamos a empezar a tener dos y ¿qué va a pasar si es que y eso es algo que no es recurrente pues en la realidad actual pero que va a pasar si el próximo año esas prácticas continúan entonces realmente eso es una un análisis vivo con el que vamos a tener que lidiar durante el resto del año para ir viendo cómo se definen primero los contratos cómo definen las empresas sus operaciones de ahora en adelante ¿no? Por ahí estás preguntando también evaluar la solución de qué página institucional es la que informa eficientemente sobre los cambios que se van dando a nivel gobierno mira esto a nivel gobierno ya va enfocado me parece que a un nivel legal o de impuestos ¿no? Y por el frente contable a ver la mayor guía que tenemos nosotros es las publicaciones del IASB ¿sí? Eso es por el frente contable y que estas publicaciones del IASB se aprueben bajo el Consejo Normativo Contable que ha emitido hace poco una la aprobación de las de las últimas actualizaciones y estas aprobaciones se dan en el en el peruano entonces pero por el frente legal y más me animo a decirte que por el frente tributario el peruano también es el que recoge todas las normativas ¿no? Espero ver cómo esto respondió a tu pregunta Katiuska Sí Muchas gracias María Lucía tenemos una pregunta acerca del test de impairment que se realiza al Goodwill ¿es obligatorio calcularlo para los estados financieros intermedios y registrarlos en esa fecha considerando que la norma exige que sea anual? Mayerlen si nos pudieras dar luces sobre el tema Claro Hola Cristian gracias por tu pregunta Sí como tú bien dices es un test que anualmente es mandatorio hacerlo pero si en circunstancias como las de hoy de COVID justamente hay mucho debate en la literatura contable de poder hacer una evaluación anterior obviamente como dijimos hoy día hay industrias que están totalmente afectadas por ejemplo en la industria de hotelera turismo por ejemplo en la que tú lideras generalmente ahí es una industria también que tiene un fuerte impacto entonces por lo tanto ya se puede prever en estados financieros interinos que va a haber un impacto en el goodwill que mantienen entonces nuestra recomendación es hacerlo en etapa interina no esperar el fin del año ¿por qué? porque hay que ir registrando ya los impactos que se ven venir ya en los estados financieros para ir también buscando un mayor transparencia en el mercado y también son flujos complejos recuerda que la complicidad de hacer una evaluación de periodo de un goodwill en el año 19 va a ser totalmente en el año 2020 porque ¿qué proyecciones vamos a usar? antes usábamos flujos con proyecciones máximas de 5 años con una tasa perpetua en adelante hoy día ningún flujo de los que hicimos en los últimos años contempla una situación como la que estamos viviendo entonces estas situaciones de manera sonada de flujos son muy complejas entonces por eso es bien recomendable hacerlo con anticipación e ir ajustando al fin del año porque todo estimado se va ajustando hasta el fin del año perfecto muchísimas gracias tenemos aquí una no sé si les robamos una última pregunta a ustedes básicamente aquí teníamos una pregunta de Vanessa en el caso de las empresas industriales estos gastos adicionales realizados en la planta de producción como las pruebas rápidas para los obreros los seguros etcétera en los que incurrió las empresas para salvaguardar las operaciones productivas ¿afectarán el costo de producción o se tratarán como gastos? bueno eso es más de tipo tributario quiero que me delusión os podía comentar ella que tiene mucha experiencia con el tema de los costos anormales que están relacionados un poco a esto sí a ver el tema no es muy directo va a depender de si es que está enmarcado en una digamos que en el ambiente de la NIF 15 igual voy a mencionar el caso por ejemplo de estos contratos de servicio que ya se están renegociando y se están firmando vía adendas donde te incluye por ejemplo esas pruebas las pruebas rápidas los obreros para ver si es que califican como los costos del contrato ¿sí? porque si califican bajo este criterio de costos del contrato lo que nos dice la NIF 15 es que tenemos primero tenemos una serie de requisitos y si le damos pass check a esos requisitos podrían calificar como costos del contrato porque naturalmente no podrías operar si es que no cumples con estas pruebas rápidas ¿no? con lo cual los podrías reconocer como un activo pero va a haber una gran casuística y y y transacciones en los que naturalmente eso no cumpla con estas características o con los requisitos con lo cual van a tener que reconocerse directamente en el estado de resultados ¿no? además que hay un desafío de control increíble ¿no? porque si hablamos por ejemplo de ya a ver las pruebas rápidas me queda claro que las usas en ese momento ¿no? pero las mascarillas compañeras que tengan lotes y lotes de mascarilla y que no naturalmente no van a poder llevar el control de todo conforme se usen y además que son de muy poca muy poca educación ¿no? un día hay mascarillas que te dan un día y hay mascarillas de repente pueden durar más pero no más no mucho más entonces bajo esas circunstancias también tendrían que caer directamente en el estado de resultados ¿no? eso sí Vanessa espero haber respondido a tu pregunta muchísimas gracias a los participantes muchas gracias a nuestras expositoras Mayerlin Zambrano María Lucía Canales creo que muy aleccionadores tanto las exposiciones como las preguntas muy muy ilustrativas nos gustó mucho a los nosotros como coordinadores del webinar y a los participantes la encuesta inicial resultó muy muy novedosa muy dinámica muchísimas gracias Rafael sí 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 Rafael no sé si tenemos tiempo pero hay una pregunta que me llama la atención de Juan Pablo no sé si le podemos responder en un par de minutos y robarles su tiempo les pongo a los presentes sí no quería robarles más de su tiempo pero cómo no Juan Pablo nos pregunta ¿qué impacto ha tenido la pandemia en las firmas de auditoría desde la disminución de los clientes hasta la virtualidad de las auditorías ¿de qué manera estarán enfrentando estos desafíos y qué estrategia han planteado? sí me causa mucha curiosidad esa pregunta voy a hacer unos comentarios y Mayer si es que tú se has complementado o compadre algo de esto dale dale básicamente básicamente Juan Pablo es adecuarnos a esta nueva situación sí ese es el punto uno adecuarnos a los desafíos de la tecnología acomodarnos a los problemas que nos trae la tecnología porque puede ser que la red se caiga que no escuchemos bien que se cruce hacer las llamadas sí eso es punto uno adecuarnos y continuar digamos sobre esta sobre esta ola que esa ola no nos pare ¿no? una situación así que no dejemos que la ola nos derrumbe sino adecuarnos y no solo es en el frente de las auditoras ¿no? esto esto es en todas las empresas del país y del mundo es cómo afrontas esta situación después muchísima organización muchísima organización con los equipos nosotros somos somos personas trabajando con personas no no tenemos cómo cómo hacer mediciones de por producción ¿no? por unidades producidas de envaseadoras no lo podemos hacer así que en la en la mejor manera de digamos de afrontar esta situación es mucha comunicación bastante organización acomodarnos a la tecnología y adecuarnos también a las realidades de nuestros clientes ¿no? porque hay clientes que han tenido que que naturalmente cancelar los servicios y hay clientes que no en mi experiencia no tengo no tengo digamos disminución de clientes a gran medida ¿no? que haga pues que que haga que digamos que mi cartera sea inestable ¿no? gracias a Dios pero es eso ¿no? es también entender que los clientes no no se están de repente cancelando ciertos contratos o no están dejando de contratarnos por por un deseo ¿no? sino porque se ven obligados también en base a sus a sus posibilidades y a su tema de liquidez ¿no? eso es lo que yo yo tengo por comentar tema ya no sé si es que sí yo solamente gracias solamente quería agregar brevemente en general la verdad que este el poder de reinvención que tenemos como seres humanos es fabuloso porque yo ni ustedes creo que hace hace 128 días hubiéramos pensado en que íbamos a trabajar en la casa y que íbamos a hacer tantos eventos por ¿no? por día online ¿no? entonces y que ustedes por ejemplo muchos de ustedes todavía están estudiando estudiando virtualmente hoy está haciendo maestrías y trabajando entonces es increíble como el ser humano se adapta a todas las situaciones nuevas y sale adelante entonces nosotros también digamos seguramente ustedes en sus negocios hemos nos hemos reinventado hemos trabajado algo a mente para para atacar el problema de hoy y no solamente de hoy sino hay que ver el futuro en general mi consejo es ese no ver el futuro qué podría pasar y seguir y el tema digital es una tarea de todos ¿no? ya todos tenemos que estar mucho más preparados porque todo se convierte en virtual y como hablaba con muchos en muchas compañías ¿no? en muchos directorios muchas compañías están tomando la decisión al igual seguramente KY de seguir trabajando así aunque la pandemia pase ¿no? porque eso va a pasar ¿por qué? porque nos hemos demostrado que podemos trabajar en casa y ser totalmente eficientes y poder estudiar y poder inclusive hasta el gimnasio por Zoom entonces creo que esto es algo que nos enseña que aquí es la nueva forma de vivir es adaptarnos reinventarnos y hay una y es para mí ha sido una una forma de generar mucha mucha creatividad para para hacer cosas diferentes ¿no? es una oportunidad sin duda ¿no? o sea estas situaciones generan muchas oportunidades solamente eso quería comentar respecto a esa pregunta bien muchísimas gracias Mayerlin y María Lucía muchas gracias a los asistentes los esperamos en los próximos webinar de nuestra carrera de contabilidad y de la Facultad de Ciencias Empresariales Económicas de la Universidad de Lima muchísimas gracias y buenas noches muchas gracias a todos y buenas noches ¿no?